Si de aquí a cinco años, yo no tengo un millón de pesos en el bolsillo, es un tío. Con el sueño, ya tú sabes, salir a coronar. Quiero un carro pa' ofreciar, a traerme los millones pa' mi casa levantar. La vara está fea, no hay trabajo, y si ahí no me lo dan, porque soy de un barrio bajo. Así que no queda de otra que lo saco levantar, ojalá sean de coca. Algo de élite. Fucking remix. Bueno, ma, se me está quedando chico. Panelo en mi negocio, con mi compa lo tico. La moto lo puro, la choca. Mi chaca lo activo con su chopa. Tengo tantos luces pa' buscarlo. Que robo hay que picarlo. Claro que hay que picarlo. Élite. Demasiado élite. Te fuiste pa' la playa y de buena cayó el satélite. El broki. Marca leye yo skin. Ya todo está pa' seteado radio en el boqui toqui. Pa' matar sueño, tuve que tomar una tiki. Provedor de treinta, también tengo de mici. Con quien peleo, que solo muñeco veo. Tengo un angelito que me cuida y le copeo. Me cuida la ruta pa' países europeos. Mientras tanto sigo yo con el freseo. En jeseo, a base del jeseo. Cabo en millonari, casi iluminari. Voy a ir a trabajar y los sacos levantar. Voy a ir a trabajar, yo me tengo que montar. Tenemos que coronar. Sacos vienen, sacos van. Pondos suficientes para comprarme un kanam. Para todo el combo blindar y una minivan. A todos lados conmigo por si hay problem te lo dam, 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 dam. Voy a ir a trabajar, quiero de los bloques pa' mi imperio levantar. Como dijo homi, todos puestos a cazar. No hay escase de billetes, pues esa la generar. Ah, modo chuki, modo gila. Traigo de la indica, también de la sativa. Toa mi ganga está mordida. Solo una meta y la meta en la cima. Me entró una llamada, tengo un angelito que tiro las coordenadas. Vamos a salir de madrugada y ellos, si coronamos celebramos con rosadas. Y el sueño sigue intacto, quiero dinero que parezca que hice un pacto. Ya la plata está en camino, el mar está la ruta, los millones el destino. Vamos a ir a trabajar y los sacos levantar. Vamos a ir a trabajar, yo me tengo que montar, tenemos que coronar. Vamos a ir a trabajar y los sacos levantar. Vamos a ir a trabajar, yo me tengo que montar, tenemos que coronar. El sueño está blindado hasta los dientes, esperando una misión. Los bichos en la L ya son parte de mi guión. Los paines son de oro y transparentes en la extensión. Llego a la cona en Costa Rica, estoy disparando pa'l ton. El mundo mío es como lo dice Tony. Nos matamos por puta, te matamos por money. De sangre te relleno el Psycho Bunny. Van directita a la Face, no falla mi 40, nah. Tengo una gloja que si te tuerces te disfruta. Con mis ticos y los parceros traficando toda la fruta. Cara de ángel pero soy un hijueputa. Te mandamos pa'l infierno y te quitamos la peluca. Te quitamos la peluca. Ah, Nery money. Jm Jodene Millonario. Star Watson, full el gay yo. Jm Algo Elite, mad. Los pillos prenden el satélite. Estamos activos aquí, mad. Yo Cher mal. Sick. No nos van a ver mal. Ya que lo que estamos activos, dominando toda la ruta. Panamá, Costa Rica. ¡Brr!